Vecinos y vecinas de Arco de la Frontera, el próximo día 25 de septiembre empieza nuestra Feria de San Miguel. Una feria pensada desde el Ayuntamiento para todos y para todas. Hemos pensado en los más pequeños, hemos pensado en los mayores, hemos pensado en las familias, hemos pensado en los jóvenes, hemos pensado en todos y en todas para tener la mejor fiesta posible. Simplemente deciros que son unos días de fiesta, son unos días de convivencia, con amigos, con familiares para pasarlo bien, para olvidar los problemas. Nosotros desde luego no nos vamos a olvidar de nadie. Vamos a intentar que todos tengan sus posibilidades y que todos puedan disfrutar de la feria. Hemos hecho un sacrificio económico importante dejando de ingresar una cantidad de dinero importante en las arcas municipales para abaratar los precios de los cacharritos. Además, hemos conseguido, como otros años, que más de mil invitaciones para aquellas familias que tengan niños y niñas que no tengan los medios suficientes para poder disfrutar de la feria puedan hacerlo con la entrega de estas invitaciones que hemos conseguido a través de la asociación de ferientes. Más de mil invitaciones que van a ser repartidas en las familias a través de nuestros servicios sociales. Y además, esperemos tener también una hora sin ruido para aquellos niños y niñas, para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, algún tipo de impedimento que les perjudique este tipo de ruido. Esperemos que juega a partir de las ocho y las nueve de la noche, pues puedan tener también su rato en la feria. En definitiva, una feria para todos y para todas, que va a ser inaugurada por un vecino de Arco que merece de verdad recibir este reconocimiento por parte de su ayuntamiento. El honor de alumbrar nuestra feria la tendrá Juan Ramírez, el propietario de la Venda de la Junta de los Ríos, por su implicación, su colaboración permanente con nuestra ciudad. Espero y deseo que vincedáis de la feria y os invito a que paséis unos días de feria con amigos y familiares de forma positiva y de forma que podamos pasar lo mejor. Dios se ve.